Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 26 minutos. Las condiciones meteorológicas serán favorables mañana para la dispersión de gases y la ceniza, así como para la operatividad del aeropuerto de La Palma. Pero hay previsión de lluvias débiles. En unos minutos, con la ayuda de la realidad virtual, les explicamos por qué es tan importante limpiar la ceniza de los tejados. La altura de la columna eructiva ha llegado hoy a los 2.500 metros. En cuanto al tiempo, en todo el archipiélago, a las puertas del fin de semana, conviene tener a mano el paraguas, sobre todo por el norte. Lloverá de forma débil, al menos en puntos de las islas de mayor relieve. Tendremos viento alicio flojo a moderado generalizado en la costa, las medianías y las cumbres. No habrá cambios en las temperaturas. En el mar, marejadilla, aumentando marejada al final del día y habrá mar de fondo del norte y nordeste de 1 a 2 metros de altura. En el hierro, no se descarta algún chubasco débil ocasional en la cumbre y el nordeste. Pero dominarán los intervalos nubosos, el sol se dejará ver por la mañana en la costa sur. En La Palma, abundante nubosidad. La de la comarca oeste será de evolución. Todo apunta a que lloverá de forma débil en la mitad de este y no es descartable algo de precipitación en el oeste. La Gomera, intervalos nubosos y probable lluvia débil ocasional por el norte y la cumbre. Las temperaturas salvo en la costa a mediodía invitarán a usar abrigo. En Tenerife, nubosidad variable y algo de lluvia débil, al menos por el norte y no descartable en las medianías del oeste y del sur por la tarde. No serán precipitaciones importantes, las temperaturas más agradables a mediodía en la costa. En Gran Canaria, el ambiente más nuboso lo esperamos en la mitad norte durante la tarde y probablemente lloverá de forma débil, al menos en las medianías. Por el sur, no son descartables intervalos de nubes altas por la mañana. Fuerteventura, quedarán nubes medias y altas durante la mañana y en la tarde-noche. Las nubes bajas podrían dejar escapar algo de lluvia débil ocasional. El viento dominante, el alicio. La Ánsarote y la Graciosa, veremos muchas nubes, las importantes serán las de tipo bajo de la tarde y la noche, que podrían dejar algunas precipitaciones débiles y dispersas también. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. Por tanto, nos esperan varios días con muchas nubes. Veremos poco el sol. Necesitaremos, por tanto, el paraguas, al menos en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. Y abrigo, porque las temperaturas no van a cambiar. Siguen siendo frescas, sobre todo por la noche. El sábado por la tarde-noche, esas precipitaciones van a ir poco a poco a menos y ya de cara al domingo y al lunes la probabilidad ya es mucho más baja. Del exterior, China y Estados Unidos anuncian en la cumbre de Glasgow un plan para colaborar en la reducción de emisiones, aunque sin concretar cifras concretas. El cambio climático es una realidad y se aprecian imágenes como esta. En seis semanas, miren todo lo que se derrite ese glaciar en Islandia. Un hielo de siglos de antigüedad que casi desaparece. Y el ser humano hace poco por evitar desastres naturales como este en la India. El río Humana que atraviesa Nueva Delhi, contaminado por una espuma tóxica. Es el resultado de la basura que se vierte al río. Y los vecinos se exponen a las aguas sucias, pescando, bañándose o realizando sus rezos. 24 de las 35 plantas de tratamiento de agua de la ciudad no cumplen con los estándares. Abrimos ya ventana en directo con La Palma. Hoy se ha producido un desbordamiento de la lava en el cono. Ha sido puntual porque las coladas han seguido discurriendo por los mismos caminos y de esa forma no afecta a nuevas edificaciones. Hay previsión de lluvia para los próximos días como les estamos contando y en unos minutos explicamos con la ayuda de la realidad virtual cómo afecta a la ceniza. Esta noche, además, con el dron de una hora menos, miramos las coladas desde el aire. Es impresionante la imagen de esta noche. La lava sigue un camino principal, una misma autopista, la que la lleva directamente al mar donde sigue creciendo la Isla Baja. Precisamente en el mar ha estado un equipo de este programa acompañando a la Armada en su nuevo trabajo. Han empezado a trasladar a los agricultores a zonas aisladas para que puedan regar sus cultivos. Denos solo seis minutos, una pausa muy breve y estamos de nuevo con ustedes ampliándolo todo. Están viendo Una Hora Menos. ¡Gracias! 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 Además se está produciendo un desbordamiento del lago de lava situado en la parte superior del cono. A esta hora la superficie afectada supera ya las mil hectáreas, siete más que ayer. Hoy es un día muy importante para los agricultores palmeros. La Armada pone a su disposición estas lanchas especiales que les van a llevar hoy por primera vez hasta Puerto Nao desde Tazacorte para que puedan desembarcar y así acudir a sus fincas que algunas son inaccesibles. Un día que nosotros vamos a vivir con ellos, también nos embarcamos en esta lancha y te lo vamos a contar en una hora menos. Hoy era día de riego en esta finca de palomares. Las más de 1.500 plataneras sobreviven como pueden a pesar de la ceniza. Hoy conocemos de la mano del propietario y trabajador de esta finca la situación del plátano. Te lo cuento en una hora menos. Así no están los valores por debajo. Hago este vídeo para una hora menos. Tremendo. Hace pocas semanas que no se veía desde aquí. Y ahora se ve perfectamente. Jueves 11 de noviembre. Antes que nada vamos a ponernos en situación. Estos son los principales datos aportados desde el Pevolca. La sismicidad a profundidades superiores a 20 kilómetros se ha incrementado. Tanto en número como en magnitud. El más fuerte lo están viendo de magnitud 5 durante la pasada madrugada. La emisión de magma ha continuado discurriendo por el mismo cauce que en días anteriores. Sin derrames hacia el exterior. Continúa la ampliación del segundo delta ládico. Principalmente en dirección perpendicular a la línea de costa. Solapándose con el primero. El tremor en las últimas 24 horas se mantiene en niveles bajos. La emisión de dióxido de azufre continúa siendo alta. La situación es favorable para la operatividad aérea. Datos que se van actualizando poco a poco conforme van pasando las horas. Veremos qué ocurre mañana en ese nuevo informe que revelará lo que ocurra durante la noche. Y recordamos que los científicos no descartan terremotos sentidos por la población con una intensidad de 5 o 6. Anoche, ese terremoto que veíamos en esa animación de magnitud 5, lo sintieron nuestros compañeros durante la madrugada. Desire Hernández que está ya preparada en el mirador del time. Javier López en Montaña Tenisca. E Ivón Rosales en la plaza de Tajulla, más cerca del cono principal. Empezamos contigo, Desi, con todos los datos de última hora y con esas vistas a todo el Valle de Aridane. Vaya, parece que tenemos a nuestra compañera de Cire. ¿Nos escuchas, Desi? Adelante. Levantaba. Escucho, sí, sí. ¿Me escuchas a mí? Sí. ¿Hola? Adelante. Bueno, me escuchas ahora, ¿no? Me escuchan en el plató. Perfecto. Bueno, hablabas de ese terremoto de intensidad 5, se producía a las 3 y 37 de la madrugada, despertaba absolutamente a toda la isla, a todo el equipo de una hora menos, estábamos muy pendientes de ese volcán. Luego, minutos después, cuando ya se recuperaba la normalidad, veíamos cómo comenzaba a salir lava con muchísima fuerza. Se lo comprobaba en directo porque desde nuestro hotel se ve perfectamente el cono del volcán. Ha sido una noche complicada y mucha gente que no ha pegado ojo y ya lo advertían los responsables científicos que se van a producir nuevos terremotos de mayor intensidad, de mayor magnitud, incluso de intensidad 6. Y hay que estar preparados, prevenidos, pero con tranquilidad. Un nuevo desbordamiento y esa también es la última hora, se producía esta misma tarde, aunque de momento la lava transcurre con total, con relativa tranquilidad en la colada 1 y la colada 2, que está alimentando esa nueva fajana que va creciendo en anchura. Se salva con la fajana que se creaba el pasado 28 de octubre, tiene una altura de 15 metros y ya los científicos están a lo largo de esta tarde. Es una colada que ha engullido directamente una de las playas más apreciadas por los surfistas, la playa de los Guirres. Y nos preocupa también, y vamos a mostrarles parte del material que cada día expulsa ese volcán que ya está en su jornada 54. Material que nos sorprende y mucho, ahora Adai va a ser una imagen, no sé si lo pueden ver, a ver si puedo. Rubén Sánchez, muy buenas noches. Rubén, ¿no? En directo, ¿lo ves, Victorio? ¡Qué tamaño! Esto es una bomba volcánica, pesa 10 kilos, efectivamente, y está repleto, buenas noches, Rubén, de bombas volcánicas. Parece casi que es el paisaje lunar, ¿no? Efectivamente, la zona, sobre todo del flanco este, que es donde hemos trabajado los últimos días, parece un paisaje lunar, porque es todo el suelo gris, lleno de bombas volcánicas de este estilo, más pequeñas y más grandes, mucho más grandes que no hemos podido transportar, evidentemente, y además al caer hacen una especie de cráter porque levantan toda la ceniza y entonces hacen un cráter casi perfecto. Bueno, luego estará con nosotros, nos va a explicar todo lo que ocurre, todo lo que hay alrededor de este material tan peculiar, todo lo que ocurre dentro y fuera del volcán. Pero antes, vamos a comprobar, vamos a ver en esas imágenes que grababa directamente Rubén Sánchez, cómo el volcán expulsa a gran velocidad esas bombas volcánicas. Tremenda esa imagen, enseguida nos cuenta más de Sire que está en la plaza de Tahuya, además con esa bomba volcánica de gran tamaño, enseguida nos cuenta también qué hay en su interior, pero después de ocho semanas de erupción, las familias afectadas siguen más unidas que nunca, porque claro, ahora viene el momento de salir adelante. Javi, y es curioso cómo la gente joven a veces tira de los mayores y nos lo estás contando cada noche. Y además, algo que contamos cada noche, pero no lo especificamos o no lo decimos, es lo importante que es escuchar. La televisión es una ventana a través de la cual llegamos a todos sus hogares, pero ustedes escuchando, comentando en la calle y acompañando a los palmeros con su sentimiento, con este dolor, con lo que están pasando, no saben lo que ayudan. De hecho, es lo que yo estaba hablando, buenas noches, con José Carlos y Carlos, ellos son padres e hijos, y me decían que una de las cosas importantes de hablar, de contar lo que están viviendo porque han perdido sus casas, es no solo sentirse escuchado, José Carlos, sino que mucha gente se identifique con eso que ustedes están sufriendo. Me ha impactado una cosa que usted me ha dicho, que la voy a decir. Usted ha dicho que su casa ya la perdió, pero que cada noche no es que piense en ella, sino que mentalmente la recorre y la recorre todas las noches en su cabeza y esto no le deja dormir. Así es. Todas las noches paso cada habitación, me recuerdo cosas nuevas, cosas que tenía, vuelvo a evocar otras cosas que se me quedaron detrás. Y eso es lo que no me deja pasar ni me deja dormir por las noches, pero muchas noches. Eso es como si fuera un, no sé, un... no lo sé, no sé explicarlo. Es doloroso, sí. Usted construyó esa casa. ¿Cuándo fue usted consciente de que perdía su casa? Ay, cuando ya lo sentí por encima de unos 100 metros de... que fue el último día que pude sacar algo de mi casa, que yo dije que ya mi casa no iba a escapar. Ya sentí que ahí... tuve un montón de esperanza, pero ya sentí que ahí ya perdía la casa. Perdía la casa y perdía todas mis ilusiones, porque eso es toda mi vida ahí. O sea, yo no... no he hecho otra cosa sino invertir en mi casa, buscar comodidades en mi casa, vivir con mis hijos en mi casa, y todos los recuerdos de mi vida están ahí. O sea, no he ido de viajes, no he ido de vacaciones por ningún lado. Para entender lo que usted está diciendo, mucha gente está sintiendo empatía, porque lo sienten cada día con sus historias, con lo que usted descuenta. Usted perdió su casa, esa casa la construyó usted, y como dice, nunca viajó por ahorrar y por tener dinero para su casa, para vivir siempre ahí. A lo mejor eso fue una equivocación, ¿sabes? Mi mujer también me dice, ¿cuánta deberíamos haber viajado cuando pudimos? Y es verdad, siempre ha sido buscar mejores cosas para mi casa, cosas mejores, más comodidades, hacer una cosa, hacer otra, una bodega, hacer todo, hacer todo para tener en la casa. Siempre he vivido para la casa. Usted decía, mi casa era mi mundo, ¿no? Ok, era todo mi mundo, totalmente. Mi entretenimiento era mi casa, o sea, yo salía por fuera, tenía mis puertas y mis cosas, pero después vivía en mi casa muchas cosas. Dentro de mi casa hacía muchas cosas también, porque eran manualidades y tonterías, pero mi mundo era allí, mi casa, alrededor de mi casa, solo en mi casa. Y ahora, ¿cómo son las cosas que este volcán ha irrumpido en sus vidas? ¿Se ha llevado por delante su vida, su casa? Usted ha tenido que poner mar por medio y se ha ido incluso a Tenerife, porque no puede soportar vivir tan cerca del monstruo que ha hecho que desaparezcan todos esos huertos, todo su esfuerzo, todo su trabajo. Sí, 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 me he ido de aquí porque muchas veces, por mi mujer también y por mí, vamos a decir, por mí también, porque a mí no me da a dormir, pero mi mujer sufre mucho con lo del volcán y entonces nos fuimos para casa a una hija que tengo en Tenerife. Y ahí hemos estado semanas. Yo me he venido para acá porque tengo otras cosas que hacer y ella se ha quedado allá. Y ahora estamos los dos juntos aquí, a ver, soportando lo que tiene delante. Soportando lo que tiene delante. Usted y toda su familia que lo hemos presentado al principio, Carlos es su hijo, tú también perdiste tu casa y la casa de tus padres que es donde siempre te criaste, Carlos. Sí, señor. 26 años de mi vida, que son los que tengo, pasándolos en la laguna y siete años, los últimos siete años, con mi familia, o sea, con mi mujer y mis dos hijos, en mi casa, en la casa que se me llevó a mí también. ¿A ti te duele? No lo que estás viviendo, sino ver a tu padre así, a tu familia. A ver, yo admiro mucho a mi padre porque mi padre nos ha dado la educación que tenemos y es una persona que siempre ha tirado para adelante y nos lo ha dado todo lo que tenemos, nos lo ha dado mi padre y mi madre. Y que eso, que de buenas a primeras yo estaba viviendo con mis hijos, mis hijos eran felices, yo era feliz en mi casa, yo con lo que tenía en mi casita, que no era muy grande, yo allí era feliz, yo no tenía más nada, tenía mis animales, yo tengo mi trabajo, gracias a Dios, todavía lo conservo. Y yo mi vida la hacía todo allí, o sea, es complicado, es muy complicado. Es inevitable emocionarse, ¿verdad? Cuando tienes a tu padre incluso hablando al lado, cuando recuerdas tus vivencias, cuando estás contando lo que has vivido. Es que es muy difícil porque es el día a día, mi mujer lo está pasando mal también y mi mujer, digamos, no se crió allá, o sea, desde que nació no estuvo allá como yo. Ella se pegó, tuvimos siete años y lo pasa muy, muy, muy mal. Y veo a mi madre muy mal, a mi padre muy mal, a mi hermano muy mal, a mi hermana muy mal, o sea, es todo. Carlos, José Carlos, padre e hijo, hijo y padre, vamos a abrir el plano para que se les vea a los dos. Usted dice que está muy agradecido a sus hijos y tú a tu padre, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué quiere decirle a sus hijos? ¿Qué quieres decirle a tu padre? Bueno, yo le diría a mi hijo, o a mis hijos, le diría que ellos tienen edad para continuar para adelante y volver a tirar porque saben que el padre siempre ha sido una persona que es luchadora y me gustaría que ellos siguieran luchando para adelante y que hicieran todo lo posible por empezar una vida nueva. Yo no tengo ganas de continuar y mira que soy trabajador y tal, bueno, creo que soy trabajador y no tengo ganas de empezar de nuevo, no tengo, mi vida no me deja empezar de nuevo, no tengo, o sea, moralmente no quiero empezar de nuevo, estoy cansado, estoy cansado de seguir luchando y no tengo ganas. Yo creo, escuchando eso, que tu hijo tendrá algo que decirte, no tienes ganas, pero tienes que sacarla. Tienes que sacarla. Eso soy yo, yo siempre lo estoy machacando, mi madre y a ella, que no puede ser así, ellos no pueden, no podemos ahora permitir que por, sí, que es una, vamos a hablar claro, es una jodienda lo que acaba de pasar, pero yo no puedo permitir que terminen sus años más felices, digamos, ya se jubiló tal, no puede ser eso, no puede ser eso. Pero Carlos, ahí tú sabes que tienes que poner parte tú y tu hermano, porque es muy duro lo que ha dicho tu padre, pero usted sabe que tiene a sus hijos, tiene a sus hijos, a su familia, a su mujer. El apoyo de mis hijos y de mis nietos ha sido bastante, y de mi mujer, ha sido lo más grande que yo tenía, o sea, gracias a ese apoyo, porque al principio me derroté demasiado, entonces no me importaba mucho lo que iba a ser, lo que estaba haciendo el volcán, no me importaba, pero mis hijos me dijeron, vamos, pa, mi mujer, venga, esto hay que superarlo y tal, y ellos me han apoyado un montón, un montón, y después la esperanza de tener cinco nietos, que me encantan los cinco nietos, por eso también me ha dado ganas de vivir. En sus ojos, en los ojos de su hijo, y por lo que he podido hablar con ustedes, se ve que lo van a superar, se están mirando y sé que lo están sintiendo, dense un abrazo, porque padre y hijo han querido estar hoy con nosotros, proscientan el apoyo de todos los palmeros, de todos los canarios, dos generaciones afectadas por el volcán, por el paso salvaje del volcán. Tres generaciones, me corrige, Carlos, por un volcán que les ha cambiado la vida, pero que estamos convencidos que con el apoyo de ustedes y con el apoyo del resto de Canarias van a poder salir adelante. Y seguramente nosotros lo vamos a contar aquí. Muchas gracias por su historia, padre y hijo, y saludos a toda la familia, ¿vale? Gracias, buenas noches. Gracias a la familia, Javi, por contar esta historia que nos ha enternecido también un poco, ese hijo que anima al padre también a salir adelante y a continuar sus vidas ahí, en la isla de La Palma, aunque momentáneamente hayan tenido que trasladarse a Tenerife, pero también hay afectados desde el punto de vista de la agricultura, y para ellos se está buscando alguna solución como la que has descubierto hoy. Sí, hoy los militares han puesto toda la carne en el asador y han puesto a disposición de los agricultores unas lanchas especiales de desembarco en playa, y han llevado vía marítima a los agricultores que no pueden acceder o sus fincas son inaccesibles para que puedan regar aquellas fincas que están dañadas. Son las 7 de la mañana, aún casi no ha amanecido. Estamos en el puerto de Tazacorte esperando a las lanchas especializadas que van a llevar a los agricultores hasta las playas para que luego puedan acceder a sus fincas que están inaccesibles. Los agricultores comienzan a llegar y aquí estamos a la espera de que lleguen las lanchas. Ángel, hoy ha tocado madrugar, usted se va a dirigir a su finca, ¿sabe cómo la va a encontrar? No está muy buena. Vamos a intentar a ver si recuperamos todo, hay que salvarlo como sea. Alberto, ¿hoy es el primer día que vas en lancha? Sí, hoy es el primer día que han puesto la lancha para los agricultores. ¿Cómo van a hacer? Porque les van a desembarcar, tengo entendido, en la playa, pero de la playa a la finca, ¿cómo llegas? ¿Hay un coche esperándote allí? ¿Vas caminando? Según tengo entendido, van a haber como microbuses. Entonces, estos recogerán a los cosecheros y los irán dejando en los diferentes puntos. Supongo que si hoy estás aquí es porque por tierra es casi inaccesible ir, dar la vuelta a toda la isla para regar y eso lleva tiempo. Ir desde los llanos del Paso hasta la zona del Remo conlleva una carretera de un trayecto de hora y media, por lo tanto se le hace mucho más complicado incluso económicamente. ¿Su finca está afectada por la ceniza, ha llegado la lava? Sí, bastante. La ceniza y la falta de riego. ¿Se va a poder salvar su fruta, su plátano? La cosecha actual no, se está perdido. ¿Usted ahora va a regar para salvar la futura? La futura, los hijos para el año que viene. En estos momentos están subiendo los agricultores, los primeros, a la lancha que se dirige hacia su finca. Como ven hay dos lanchas especializadas, una que está aquí atracada ya en el muelle, donde han subido los agricultores y esa otra que está ahí está esperando para que los periodistas podamos subirnos y acompañarles en este recorrido hasta las playas, primer recorrido donde van a poder llegar a su finca. Sin duda una imagen vale más que mil palabras. En esa otra lancha van los agricultores acompañados por un grupo de militares y en estos momentos es la primera vez que ellos, siendo palmeros, van a pasar por delante de la fajana. Están viendo también cómo esas coladas que llegaron hace unos días al mar estarán incandescentes. La colada está a pocos metros de las lanchas en las que nosotros estamos. Hoy han comenzado estos viajes, ¿se sabe cómo se va a prolongar en el tiempo o cuántas veces al día van a ir? Diariamente, entre tres, cuatro transportes de agricultores, pero eso se está coordinando con la comunidad de regantes. Están desmarcando los agricultores. Sí, sí, y ahí están, rumbo ya a sus fincas. Diez de la noche. Imagen en directo que nos llega desde la isla de La Palma. El cielo más bonito del planeta está ahora mismo con ese color rojo. Rojo, como consecuencia de los gases del mar, del contacto de la lava con el mar, ahí debajo en la isla baja, y que va subiendo todo ese vapor de agua. Y también ese humo que sale del interior de las coladas que van atravesando todo el valle. Recordamos que desde el Pevolca dicen que no se descartan más terremotos sentidos por la población hasta una intensidad de seis. Por eso es muy importante, si sientes un temblor durante la noche, que es cuando más se sienten casi, que rellenes el cuestionario que está en la web del Instituto Geográfico Nacional. A imagen de dron, a vista de pájaro, así se ve también el volcán. Y mientras ese volcán sin nombre ruge en Cumbre Vieja, un latido de vida y esperanza continúa sonando también entre los vecinos. Entre cortado, leche y leche y barraquito, el volcán es el tema de conversación. Así suenan los bares palmeros. El volcán, el volcán que me tiene en casa, que me tiene asustada, tanta ceniza y tanto... Pues sí, eso sí, ceniza y limpia y limpia y limpia. Hola Toño, ¿qué tal? ¿Qué estás? ¿Bien? Por Rosario, que estás acá con el... ¿Y tú también, con el volcán? Yo no, pues ya lo que está acá, ¿verdad? Yo no he querido que la gente de casa salga. Yo llevo también bastante tiempo en casa. Yo creo que me dio una crisis también con el aire en una zona. Yo la garganta, yo también. Ya parece que está terminando, parece. Bueno, esperemos que así sea, pero tampoco hay que estar atacado. Yo pienso que eso es la naturaleza. Sí, pero la naturaleza se manifestó de una forma brava, ¿eh? Dice que no ha habido un volcán en un montón de tiempo como este tan... Y que tanta gente ha dejado... Sí, pues sí, la verdad que sí. Pues la gente también, también nosotros estamos sufriendo por ello. O sea, sufrimos unos por otros. Sí, pero... Porque lo que le han pasado a ellos también nosotros, o sea, que todos somos unos. Sí, pero nosotros tenemos la casita, tenemos... Ya... Y ellos no tienen nada. Pues ya, pues eso es empezar de nuevo y ayudarnos porque estamos para ello, Rosario. Y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, en serio. Pero nos marcó para toda nuestra vida. Pues sí, yo pienso a nosotros más adelante, a nuestros nietos, a nuestros hijos, a todo. Y que todo está mal y que a la vez va a estar peor. Mucha tristeza en el ambiente. Sí, hay tristeza. Sí. Están decaídos. No parece Navidad ni parece nada. Ni mucho tiempo. Sí, claro que no. Porque sufrimos unos por otros, Rosario. Sí, daño de personas. Pero amigas mías que se han quedado sin nada. Y que pues darle fuerza y que sigan para adelante, que pues nos ayudamos en lo que quiera que sea, para que estamos en este momento. Exacto. Yo pienso que no nos vamos a llevar nada, sino el amor que hemos dado a los demás. El amor, el cariño, Dios, todo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero que es muy difícil. O sea, es que es difícil, es serio y además de sufrimiento. Hombre, y rezando y rezando y por mi familia. Porque sí, porque se han visto en eso, ¿entiendes? Yo estoy un poco más ilusionada, parece que está más controlado. Pero... Ay, que ya es Luisa. Luisa, Dios. Paseando por las calles palmeras, además nos encontramos con muchos agricultores. Es el pilar fundamental de la economía del Valle de Aridane, la agricultura. Hoy ha sido un día de riego en la finca que ha visitado Ivonne Rosales. Buenas noches, compañera. Buenas noches, Victorio. La noticia del día para el sector platanero es que hoy entra en vigor una nueva normativa que permitirá comercializar el plátano de la palma dañado por la ceniza. Desde hoy y durante un año se podrá dar salida a toda esa fruta que, aunque estéticamente por fuera no esté en su mejor momento, por dentro está en perfecto estado. Se puede consumir perfectamente. Sigue siendo un producto saludable y que además está riquísimo. Hoy hemos estado con Manolo en su finca de plátanos. Manolo es un agricultor de 80 años que, como tantas familias, vive del cultivo del plátano aquí en La Palma. Tanto él como Juan Carlos, su trabajador, nos cuentan en el siguiente reportaje cómo está haciendo convivir con el volcán. El volcán de Cumbre Vieja ha sepultado casi mil hectáreas en ellas, cientos de cultivos. El sector más afectado, el del plátano, un pilar fundamental en la economía de la isla de La Palma. Hoy estamos aquí en Palomar. Hemos hablado con Manolo y Juan Carlos, propietarios y trabajador de esta finca que nos han contado cómo viven toda esta situación. Manolo trabaja en el sector primario desde que apenas tenía siete añitos. Con esa edad vivió su primer volcán, el de San Juan. ¿Cómo lo recuerdas eso, Manolo? Pues lo recuerdo, no con tanto miedo como ahora. Las viviendas que se ha llevado y la gente quedarse sin las casitas. De esa vez no ocurrió nada más. Ahí sí, en las manchas, creo que se llevó unas viviendas, no recuerdo el número de ellas, pero se llevó unas cuantas, pero no fue con la misma cantidad de ahora. Eso ahora ha sido un desastre. Estamos en su finca, aquí tiene 1.500 plataneras, está la finca llena de ceniza por todos lados, no sé. Por Dios, si comparamos con la gente, estamos mucho mejor que ellos porque los plátanos, pues si no lo dan este año, darán para los otros, porque el que perdió la casita la perdía para siempre. O sea, tener usted que salir de casa, hagamos la idea que tenga usted que salir de repente de su casita y no puede volver más. Bueno, esto es una planta joven y mira cómo, mira cómo está esto, mira. Una planta joven, se le mete toda la arena por aquí dentro, mira, todo esto está lleno de arena, mira. Ya por último, Manolo, ¿cómo le gustaría que acabara toda esta historia? ¿Qué es lo que pide usted a la administración, a la gente? Que fueran todos a una y que no utilicen la política para el problema de la palma. Hoy es día de riego, Juan Carlos, esta finca está afectada, pero no tanto como otra. No, es verdad, que la zona 1 que la llaman, las ollas al remo, es la más afectada que está. ¿Y cómo están allá abajo las fincas? Las fincas prácticamente están las cosillas perdidas, yo prácticamente yo mismo ayer, mismo estábamos cortando y ya me he empaquetado para que viera la fruta como estaba, que no sirve, que la fruta se está madurando, no está en grano de corte ni nada. Y ya dimos las cosechas por perdidas ya, esperar al año que viene a ver si no se nos pierde la ayería para el próximo año, para la próxima cosecha, que la vemos dudosa también porque se están quemando los cogollos y se está poniendo una cosa complicada. ¿Trabajas con un equipo que incluso le ha planteado bajarse el sueldo? Sí, 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 sí. Lo que yo me he planteado es aguantar unos meses a ver si tenemos ayuda para evitar de poner gente a ERTE o despedir a la gente, porque al fin y al cabo una vez que pase esto hace falta la gente para trabajar otra vez. Son niños que mantener, pisos de alquiler, entonces no se llega a fin de mes, sería la situación peor. Lo que esperamos es a ver si hay una ayuda de tanto que están prometiendo, a ver si nos ayudan algo, algo de lo que están prometiendo. Tengo fincas, a lo mejor daban 40.000 kilos, que a lo mejor se le aprovechan, no sé, 7.000 kilos, además ya se da por perdido, porque no sirve para marcar, pero deja ver, deja ver, es complicado, es bastante complicado. Esperamos todos que se solucione, muchísimas gracias Juan Carlos. Gracias a ustedes. Vamos a pedir la temperatura. Gracias. 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 Para mañana y el sábado hay probabilidad de precipitaciones débiles que afectarán principalmente a norte y este de La Palma, pero también a zonas de interior del oeste. Recordamos la importancia de limpiar la ceniza de las azoteas. Aunque sea poca lluvia, al mezclarse con la ceniza, crea un mejunje parecido al cemento. Es un peso mayor para los tejados y puede obstruir bajantes y alcantarillas. La limpieza se va a reforzar con maquinaria específica y contratación de personal por parte del gobierno de Canarias. Los científicos vigilan la temporada de lluvias porque, si fueran más abundantes todavía, entonces sí podría haber un problema por la formación de lares. Uno de los siete peligros volcánicos principales según el IGN. Son avalanchas de material volcánico no consolidado. Un fenómeno que puede ocurrir incluso después de que finalice la erupción. Si cae una lluvia torrencial y debido a las características del suelo, que fluye del poder destructivo del lar. La próxima semana podría afectar al archipiélago un sistema de baja presión, pero aún existe una alta incertidumbre. Al margen de la lluvia, mañana las condiciones meteorológicas son buenas para la operatividad aérea. Los vientos dispersarán esa nube que están viendo hacia el oeste y el suroeste. La calidad del aire se mantiene como buena o razonablemente buena para todas las estaciones, excepto picos puntuales en los llanos de Aridane a mediodía. Eso sí, los grupos de riesgo, la población sensible tiene que mantener las medidas preventivas. Cuando son las 10 y 10 minutos de la noche, así suena el volcán Palmero. Un volcán que por momentos tiene una fuerte actividad estromboliana con lanzamiento de piroclastos y bombas volcánicas como las que vimos desde el principio del programa y que grabó Rubén del IGN, que continúa con nuestra compañera Desi. Sí, Rubén López continúa con nosotros para explicarnos a todos los espectadores de una hora menos cómo se forma... A ver, cógela tú, pesa 10 kilos. Ojo, o sea, no es nada fácil. ¿Cómo se forma esta bomba volcánica, Rubén? Pues hay una fragmentación de roca en el conducto. Se lanza, el volcán lo lanza, lo puede lanzar 100, 200, 400 metros. Sale para arriba y con un tiro parabólico vuelve a caer. Y esta, por ejemplo, estaba así caída justo y formaba un cráter. Porque claro, la ceniza que hay alrededor, al caer con tanta fuerza, pues es expulsada y hace un agujerito y queda ahí como si fuera un paisaje lunar. ¿Esto es de lo más peligroso que expulsa el volcán? Efectivamente, esto es muy peligroso. Por eso toda la zona no se puede acercar uno cuando hay bombas. Esto es del primer cono que ahora mismo no emite y por eso nos pudimos acercar relativamente, tampoco muy cerca. Pero sí que es verdad que teníamos muy... Habíamos comprobado tanto cómo estaba el trémor. Ayer estaba en mínimo, como bien has dicho antes, en el mínimo desde que comenzó la erupción. Comprobar el viento y no acercarnos mucho, puesto que estábamos hablando de que puede haber bombas. Y de hecho, en otras zonas sí había bombas. Hemos visto algunos vídeos donde se ven claramente las bombas lanzadas por el volcán, porque todavía, desgraciadamente, no está apagado. Bueno, está repleto, me decías, porque le preguntaba antes de esta conexión. ¿Cuántas bombas puede expulsar el volcán en una jornada? En una jornada no lo sé, pero las que había en esa zona había centenares. ¡Mírala! Pues había mucho más grandes que esta y también algunas mucho más pequeñas, porque expulsa de todo tamaño. Claro, estamos viendo en imágenes, efectivamente, te estamos viendo justo cuando medías ese cráter que deja la bomba volcánica al caer y debe pasar mucho miedo, ¿no? Bueno, en aquella zona nos sentimos seguros. Es una zona que ya no están emitiendo porque es el primer cráter que no hay ninguna emisión en él. Y vamos, estábamos a 300 metros del primer cráter que no hay emisión. Por lo tanto, cuando hemos ido desde el Instituto Geográfico, somos muy prudentes en este tipo de cosas. Nos da mucho miedo el volcán, porque el volcán es muy peligroso y más en esa zona. Entonces, extremamos las precauciones y... Eso es importante. Una última pregunta, Rubén. ¿Estamos más cerca del final de este volcán? ¿Tú como científico? Todo apunta a que sí, a que estamos más cerca, que el volcán, todos los parámetros parece que van bajando, salvo los terremotos profundos que ayer tuvieron el máximo de toda la serie y que hoy han tenido un número bastante alto. Esperemos que sea un reajuste, pero todo lo demás sí que apunta a que estamos viendo el horizonte del final, por fin. Bueno, nos quedamos con ese titular de Rubén López. Gracias por acompañarnos. Un terremoto del que hablaba hace poco de intensidad y magnitud 5 levantó literalmente de sus camas a todos los palmeros que pasan de estar esperanzados ante esa calma tensa que hemos vivido en los últimos días a pensar que el fin está cada vez más lejos. Así lo han vivido los palmeros. Esta semana en La Palma nos hemos casi convencido de que el final de la erupción volcánica estaba muy cerca. Los parámetros apuntalaban la opinión científica. La disminución que parece verse, sobre todo en la simbicidad profunda, pues también es una buena noticia porque seguramente nos está indicando que no hay realimentación de las cámaras intermedias, lo cual pondría de alguna manera una fecha no inmediata desde luego, pero sí ya una fecha más cercana, en semanas. Pero desde hace un par de días reina la prudencia. El volcán está en un episodio estable, pero la actividad ha repuntado. Y para muestra, la actividad de ayer mismo. Miren. Entramos, pues, en un escenario, llamémosle, de calma tensa. En donde la comunidad científica está confiada de que hemos pasado el ecuador del proceso y que estamos más cerca del final que del principio. Pero igualmente, aún quedan al menos varias semanas de actividad. De hecho, hoy mismo, el terremoto ha sido de los más graves de cuantos han sacudido la isla. Y si no, abran los oídos para conocer de qué se hablaba hoy mismo en todos los rincones de los llanos de Aridane. ¿Eh, le sentiste el temblor de la noche? Que si la sentí, María, por favor, yo me quedé hasta sentada en la cama. Me estremeció la cama y la ventana. Taca, taca, taca. Pero el terremoto fue fuerte, fue de 5.1. Yo me asusté, casi me tiré de la cama al suelo el terremoto tan grande que hubo. Es el más fuerte que he oído. La verdad fue impresionante. Pero estos días en la tele, de lo que más hemos hablado, es de esta nueva caída de la lava al mar. Una nueva fajana que se está uniendo a la primera y que ha sepultado en un par de días la popular playa de Los Guirres. La imagen, la ven desde lo alto, es impresionante. Un vuelo que nos vale para empezar a dibujar el nuevo perfil de la palma. Un nuevo perfil costero que todavía no acaba de dibujarse. Como la juventud palmera, que sigue creciendo a las faldas de este volcán y de esto seguro tendrán aprendizaje. Es el caso de Rodolfo, que aunque solo suma 22 años, anoche nos dejó con la boca abierta. Es el joven que están viendo ahora mismo en la imagen, corriendo para desalojar solo lo indispensable de su hermosa casa. Esa que ven y que graba con el móvil desde el coche cuando huían todos despavoridos. En ese momento sabían ya en esa familia que esa sería la última vez que verían la vivienda familiar. Pero a pesar de tamaño desastre, Rodolfo se queda con lo más importante. Eso que nunca le robará ningún volcán. Los sentimientos, las personas, la familia, el resto se repondrá. No es lo mismo apegarse a las experiencias o a las personas que te aportan y te suman un montón de forma positiva que apegarse a cosas materiales que van y vienen. Está bien pretender tener ambiciones y tener cosas buenas, pero sin dejar que nos controlen a nosotros mismos. Mañana será la jornada número 55. 55 noches seguidas de ancha columna de humo, de magma, de seísmos y de imágenes impresionantes como esta, que parecen llegadas a que sí, de otro planeta. Serán 55 días y ni en un guión de una película de Hollywood encontramos tantos giros. El protagonista, el volcán, sigue cambiando el texto. Cuando creemos que estamos en el desenlace, aparecen nuevos protagonistas en la trama, como el dióxido de azufre y la sismicidad. Parece que el guión tiene más páginas por escribir, mientras todos estamos deseando contar el fin. A ver qué escena nos encontramos mañana. Intenten descansar. Te levantas del abismo y te abres en el cielo Corazón donde se une el universo Corazón donde se une el universo